Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es de suma importancia este tema. Y no vamos a actuar de manera timorata ni mucho menos dudativa en otorgar nuestro voto a favor, aún a sabiendas de que hay una serie de faltas técnico-jurídicas que hicimos patente en el seno de la Comisión. Es correcto una serie de interpretaciones porque lo planteamos. Dijimos que había una invasión de esfera de competencias, dijimos que este ángulo no iba a solucionar el problema de fondo. Si bien es cierto, el elemento que hoy nos motiva es la detención injusta de Alberto Patistán, no es el único caso en el país. Tenemos un sinnúmero de temas y de casos que han sido conocidos. Tenemos, por ejemplo, a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en el estado de Querétaro. Bueno, tenemos a Francisco Santis en el estado de Chiapas, todos ellos detenidos de manera injusta. El problema no se resuelve publicando un artículo o agregando una fracción. La realidad es que tenemos que ir al fondo del tema en la impartición y procuración de justicia en nuestro país. Que esto de otorgar justicia no sea a quien tenga más dinero, no sea al más influyente al que beneficie. Allí tenemos casos muy sonados, que no quisiera, si tenemos, lo menos entorpecer y poner un ambiente turbio en este tema en específico. Pero bueno, es necesario que revisemos la implementación del sistema judicial, de la reforma judicial en el país. Porque todas y todos hemos estado hablando de que es necesario escarcelar a Alberto Patistán. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto cuando le hemos estado dando vueltas a la implementación de la reforma judicial? En donde no se le han otorgado los recursos necesarios a cada una de las entidades para efecto de que podamos implementar de manera justa y equitativa una implementación de justicia. Ese es el tema, compañeras, compañeros. En plazo al grupo mayoritario, al PRI, para efecto de que le entremos a este tema, se hizo el planteamiento en la comisión. Pero además, también queremos dejar patente el asunto del ámbito de esferas de competencia. Si bien es cierto, para lo que implica el indulto, está facultado el Ejecutivo Federal en el ámbito de la ciudad, también lo cierto es que debemos de dar ese paso para que le demos la plena autonomía a esta ciudad. Y empecemos con este tema, porque el indulto está preservado y respetado en todas las entidades y no lo es así en la ciudad. Por ejemplo, con esta reforma, el Ejecutivo Federal lo único que va a poder hacer es otorgar un indulto por lo que hace a los delitos federales. Pero Alberto Patistán también está siendo procesado por delitos del fuero común. Aquí va a tener que intervenir el gobernador de Chiapas. Y esto no se vislumbra en la reforma. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hace este atento llamado y este exhorto. No le demos más la voz, estamos justamente en el proceso del presupuesto para 2014. Es el momento en el cual incluso podríamos destinar recursos a todas y todos los estados de la República, para que de verdad sea una realidad. No estemos solamente haciendo buenas intenciones en esta tribuna. Llevémoslo a los hechos para efecto de que no tan solo, termino, diputado presidente, para que no tan solo sea un Alberto Patistán. Y sean muchos, muchos más mexicanas y mexicanos que han sido privados de su libertad de manera injusta. Es cuanto, diputado presidente.